y estamos en vivo y a todo color en 5 4 3 2 1 qué tal cómo estás mi familia cómo te va si me puedes escuchar te lo agradeceré que me escribas en el chat pondré los lentes de viejito vamos a ver si tenemos por acá hola qué tal cómo estás tenemos a octavio qué tal cómo te va vamos a mover esto para que se vea mejor qué tal tenemos a carla cómo estás desde qué país me está saludando si me puedes contar lo agradezco tenemos acá los reyes a qué hora arranca estamos arrancando ahora mismo qué tal cómo te va hola que ricardo pérez tenemos a android 7 tenemos a janet tenemos a o de un gusto desde venezuela tenemos abracón como estás desde ciudad de méxico tenemos a diana tenemos que más tenemos tenemos por aquí a belkis un gusto saludarte hola raíz disculpa si lo estoy pronunciando mal si se me escucha si se me escucha bien va vamos a ver tenemos a héctor desde caracas buenas tardes qué tal o jorge tenemos a ivón feliz cumpleaños muchas gracias en mi cumpleaños fue el lunes pasado 50 en todos ustedes no lo puedo creer llegué a los 50 años sí bueno qué tal malena cómo estás qué tal qué tal qué tal qué tal hola hola caizen cómo estás pues de ser arte casi hola josé mejía desde perú tenemos siempre pero si me escucha si me escucha bien algo que estoy haciendo estoy con la curiosidad si se me escucha ahora más sin tiempo real porque puse lo configuré para que yo transmitiera y que hubiera menos tiempo de retraso entre lo que yo digo y tu respuesta entonces sólo estoy con la curiosidad si en este momento sólo escribe web si me escribes la palabra yo sólo quiero saber cuánto tiempo te tardas tú escribes la palabra yo o si tal vez lo que sea sólo la palabra yo si escucho cuánto tiempo se tarda para que yo te pueda escuchar o si casi 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 tiempo real casi tiempo real ok vamos a ver sólo quiero pasarme acá asegurarme puede pasar para mí otra página ok sólo quiero asegurarme acá que tengo todo correcto y bueno hoy vamos a platicar sobre cómo es que tú puedes vender usando tu plataforma de mensajería favorita whatsapp telegram facebook messenger escoge tú escoge el que es que tú quieras si vas a ver vamos a ver creo que como que está congelado aquí mi página ustedes un segundo porque yo lo que usted ya hago ya cargó en la tecnología ya ustedes saben que la tecnología nunca es perfecta así que sólo quiero asegurarme que lo tengo todo conectado bien ahora sí ok entonces se me congeló quiero sólo quiero saber si feliz cumpleaños aquí si está roto retrasado la señal no se me vayan por favor porque sólo estoy asegurándome que cierro ventanitas acá y que no este se me ponga lenta la computadora un segundo estoy cerrando estoy cerrando ventanas porque se me puso lentita la computadora ok ahora sí creo que sí creo que sí voy a cerrar zoom no sé por qué lo tengo abierto voy a cerrar telegram no sé por qué lo tenía abierto voy a cerrar a whatsapp hablando de whatsapp voy a cerrar a quick time uy dios mío tenía tantas cosas abiertas ustedes trabajé hasta tarde noche ahora sí ahí estamos y bueno aquí estamos ya ahora sí se escucha bien va disculpen el retraso aquí gracias primero que nada acabo de ver de que alguien hizo una donación muchísimas gracias por la donación sólo para que sepan las donaciones no son para mí si las donaciones son para el banco de comida le hemos dado en los últimos tres meses de comer más de seis mil personas le hemos dado a comer personas que están viviendo en las calles personas que no tienen los beneficios que tú y yo tenemos que no tienen un techo tal vez es la organización del banco de comida aquí en san diego california de comer a más de 120 mil personas cada mes y nosotros contigo hemos sido responsables de dos mil personas en cada mes así que si tú estás en la posibilidad aunque sea dar una donación de un dólar excelente vas a ver hay un icono para que puedas hacer una donación no te sientas comprometido esto es yo te estoy regalando esta información yo no tengo nada que venderte aquí aquí simplemente te voy a enseñar que lo que estoy haciendo yo que lo que están haciendo mis alumnos para poder generar ingresos y como apalancarte de lo que es whatsapp apalancarte de telegram como apalancarte de messenger y todo lo demás y cualquier plataforma de rey skype y escoge que tú quieres si puse el tema de whatsapp porque whatsapp es el es la plataforma más popular del mundo estamos hablando más de dos mil millones de personas que están usando whatsapp el segundo lugar quienes tenemos tenemos a facebook messenger con 1.3 billones o 1.300 millones de personas que están usando messenger pero cualquiera estas plataformas son buenas para que tú puedas ganar dinero y lo curioso es que la mayoría de las personas que he visto yo que está tratando de vender o ganar dinero por estas plataformas no lo están haciendo correctamente vamos a platicar de eso en unos momentos y primero que nada mi nombre en el caso bienvenido aquí a este entrenamiento de ingresos digitales estoy aquí saludarte desde san diego california y aquí en estos entrenamientos yo te comparto diferentes estrategias y técnicas de marketing digital todas las semanas cosas que te ayudan a incrementar las ventas de tu negocio ya tengo años de estar haciendo esto desde el 2013 que hago yo webinarios todas las semanas con el fin de simplemente servir y ayudarte en un segundo porque creo que está un poquito quiero asegurarme con que se está congelando la computadora quiero asegurarme qué me falta algo eso creo que porque ya sé que es mi computadora está haciendo un backup pues puedes creer en qué momento necesitas hacer no necesitas hacer back up ahorita ok ahí estamos creo que ahora sí entonces se me sigue escuchando porque por alguna razón si se me puso bien lenta la computadora que asegurarme que si se me sirve yo veo y escucho bien ok ahora sí bueno entonces pues sigamos con esto dice muy bonito el nuevo sí ezequiel dice que no nos no me afecte hoy sabes que mi hijo mayor me dice ayer me dijo yo en él me gusta y en el mes no me dijo 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 papá papi me dice papi me gusta como te ves si sin afeitar te te miras te pareces a george yo le pregunté pero george culi se pone una línea si así ó así no te toques la barba déjalo así que me gusta cómo te ves ok, entonces me lo dejé así para complacer a mi hijo si, pero yo me resuro pasado esto yo ya no puedo tal vez un día más estoy así que ya no aguanto más ya no aguanto más lo hice más que todo por complacer a mi hijo pequeño a mi hijo mayor se pausa un poco pero dice ok, si se ve, ok, perfecto entonces vamos a entonces platicamos ahorita rapidito primero lo que es respecto a lo que son in-boost primero que nada como te había dicho ya te he explicado y me distrae con estos problemas técnicos mis disculpas con eso pero como se llama, mi nombre es Leonel Castro te saludando desde aquí desde San Diego, California y pues aquí todos los días todos los días realmente yo te comparto alguna estrategia técnica de marketing digital y te lo comparto en mi canal de Telegram si, mi canal de Telegram si no estás ahí en mi canal de Telegram puedes seguir en idiotas o arroba idiotas si te voy a poner aquí para que veas aquí abajo te va a aparecer el Telegram entonces simplemente si no tienes instalado Telegram altamente recomendado para mí que Telegram es es una plataforma mucho mejor mucho más robusta que cualquier otra plataforma no tiene tantos usuarios como lo que es Whatsapp pero definitivamente te digo cuando menos cien va a estar a la par en el sentido de la cantidad de personas que Whatsapp Whatsapp tiene dos mil millones de personas Telegram tiene cuatrocientos millones de personas creo que está como en el quinto lugar o sexto lugar perdón sexto lugar de más apps instalados en el mundo ok entonces seguimiento entonces hay quien en idiotas repentinas todos los días de lunes a viernes te comparto alguna estrategia es un tipo podcast si alguna estrategia para tu negocio no importa el tipo de negocio que tú tengas ok entonces aparte de esto pues creo que ya sabes yo tengo el curso de proyecto Libertad Latina este curso de proyecto Libertad Latina es donde yo te enseño paso por paso cómo construir un embudo de ventas ahora todo lo que vamos a platicar de lo de Whatsapp si de nada te sirve si tú no tienes un embudo de ventas el embudo de ventas realmente es lo que te va a permitir a ti el poder capturar esos contactos si entonces proyecto Libertad Latina es un regalo que te estoy dando ya creo que ya lo sobrepasamos tengo que ver el cálculo sobrepasamos el cuarto millón de personas que están en este curso proyecto Libertad Latina aquí abajo vas a ver el link proyectoLibertadLatina.com para que puedas ingresar a ese curso el curso es 100% gratis te enseño paso por paso cómo construir el embudo de ventas el embudo de ventas quiero explicar esto porque esto es bien importante si de la importancia porque Whatsapp Telegram y Messenger lo que vamos a platicar el día de hoy es excelente es una buena forma para poder atraer a prospectos para que tú puedas vender lo que tú quieras si por internet déjame explicarte para aquellas personas que no entienden porque esa es una de las preguntas más frecuentes que me hacen de qué es un embudo de ventas o para qué sirve un embudo de ventas y realmente si tú lo necesitas y la pregunta más más frecuente curiosamente me dicen muchas personas me dicen Lionel es que yo tengo este tipo de producto yo tengo un servicio profesional será que yo todavía necesito un embudo de ventas déjame decirte si tú tienes algo que vender algo a cambio de un producto a cambio de dinero necesitas un embudo de ventas entonces un embudo de ventas aquí tengo un embudo ¿sí? esto todo el mundo lo conoce ¿para qué es esto? esto es básicamente se usa por ejemplo para si tienes una botella y quieres echarle de una botella más grande a una botella más pequeña entonces usas este embudo lo metes en la boca de la botella lo pegas así y sale y entra todo el chorro y sale el chorrito pequeño para que sea más fácil en meter a la botella ¿sí? versus si no tienes esto ¿qué es lo que pasa? lo metes ahí se cae todo y no no estás capturando ¿sí? no estás capturando el líquido con esto te permite no perder nada del líquido te permite solo el chorrito que va saliendo y así te logras capturar el 100% del líquido ¿sí? entonces ahora este es el embudo tradicional el embudo de ventas lo que es es que lo que queremos hacer es que queremos crear un sistema construir una plataforma en donde existe un proceso de comunicación entre yo el que estoy vendiendo el producto y el prospecto que potencialmente va a comprar mi producto ¿ok? entonces yo necesito que estas personas confíen primero en mí a mí no importa qué producto tengas no importa si tú eres abogado ingeniero arquitecto médico tengas un negocio multinivel estés en el negocio multinivel más grande del mundo con la mejor plataforma del mundo no importa que tengas el negocio físico el mejor restaurante ¿sí? si las personas no confían en ti las personas no te van a comprar para para muestra un botón te voy a decir ponte a pensar cuando yo no sé tú pero yo cuando voy a un restaurante ¿qué es lo que yo hago? yo busco en Google ¿sí? me voy a Google hago una búsqueda comida china por ejemplo comida china ¿sí? y me aparecen diferentes restaurantes chinos ¿y qué es lo que me da Google? yo no sé si en tu país existe yo creo que sí pero Google me da las recomendaciones que han hecho otras personas que han ido a ese mismo restaurante ¿sí? entonces tienes cinco estrellas cuatro estrellas tres, dos, uno escríbeme en el chat si tienen lo mismo en tu país ¿sí? solo estoy con la curiosidad ¿sí? si tienen lo mismo que es es Google Reviews le llaman aquí en Estados Unidos no sé cómo se llamará allá si me puedes decir entonces los Google Reviews básicamente es donde las personas si te vas a Google y vas a ver cuál es el review que tiene ¿sí? cuál es la recomendación cuántas estrellas tiene un restaurante ¿sí? si el restaurante tiene dos estrellas dime si tú vas a ese restaurante probablemente no porque y te pones a leer ¿verdad? te pones a leer cuáles son las recomendaciones de estas otras otras personas que han tenido experiencia ¿sí? en estos restaurantes ¿sí? entonces inclusive o sea si tú miras cuatro restaurantes chinos ¿sí? y uno tiene 4.2 tres tres dos y uno ¿a cuál restaurante chino vas? al que tiene 4.2 estrellas ¿va? lógico porque te vas al que más recomendaciones tiene ¿sí? reseña dice ¿sí? ¿sí? ¿se entiende? entonces eso es básicamente lo que lo que buscas buscas ir con una empresa en la cual ya otras personas han confiado o por lo menos que tú hayas probado algo entonces ahora vas a regresar a esa empresa ¿sí? porque tú podrías ir porque tal vez viste las estrellas 4.2 estrellas y vas si tienes una mala experiencia nunca más vas a este restaurante ¿sí? ¿cierto o no? ¿sí? se quedó pegada la imagen ok un segundo un segundo un segundo ok estás frisiano un momento voy a hacer ok ¿sí? 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 ¿sí?